De todos para todos, con Cecilia Zuleta y Juana Morales. Feliz Navidad para todos, en De todos para todos, nuestro programa. Hoy el tema va a ser sobre la Navidad. Hoy Juana y yo queremos hablar sobre las fiestas de Navidad, sobre los regalos de Navidad, sobre las cosas que hay que rescatar y que son importantes para los niños realmente en estas fiestas. Entonces, estamos aquí Juana Morales y Cecilia Zuleta. Y pues vamos a hablar de esto. Juana, Juana, usted quería hablar de las fiestas y yo quería hablar de los regalos. O sea que arranque usted. Lo que yo creo, y como lo hablábamos hace un rato, es que esta época tiene que ser una oportunidad. O sea, tiene que ser una oportunidad para contarles a los niños una cantidad de cosas que son importantes sobre la familia, sobre las tradiciones, sobre el consumo. Como usted hablaba hace un rato. Y en la medida en que uno pueda tener claro de la maravillosa, los momentos maravillosos que vamos a tener con los niños para contarles qué significa esto. Yo arrancaría hablando un poco sobre lo que son las tradiciones de la Navidad. Hoy en día con la tecnología y con toda la información que recibimos, pues nuestros niños además están recibiendo una cantidad de posibles Navidades. Entonces hoy me llamaba la atención porque en una misma mañana voy a hablar del niño Dios, voy a hablar de Papá Noel, voy a hablar de Santa Claus, voy a hablar de San Nicolás y voy a hablar de una familia que nos dijo nosotros no tenemos nada de esto. Me llamó la atención, por ejemplo, que nadie habló del pesebre. Que parte de lo que yo quisiera hoy como proponerles tiene que ver con tratar de revisar esas tradiciones que están en la familia, que vienen de atrás, eso que me hace a mí diferente de la familia del lado y tratar de recuperárselas y contárselas a los niños. Y yo así, ¿por qué es tan bonito rescatarlas? Porque cuando uno habla del pesebre de la casa de uno, en mi casa el pesebre era un pesebre grande, lo hacíamos entre muchos, uno habla con pasión del tema y a los niños les parece una locura, o sea, a ellos les fascina. En cambio, cuando yo hablo de algo que yo no tuve tan cercano y que no me remonta a mi niñez, pues es una historia. Igualmente, digamos, interesante, pero no tan apasionada. Y cuando yo estoy haciendo mi pesebre nuevamente con mis hijos, pues le pongo una cantidad de cosas que tienen que ver con lo emocional que hace que para los niños sea una delicia poder estar en el mundo de uno. Hoy estaba hablando con una persona que me decía, es que esa es la noche de la natilla. Yo como así que la noche de la natilla, en mi casa no se hizo eso. No, mi mamá tenía una tradición y es que la familia venía y era la noche de la natilla, comíamos otras cosas, pero era la noche de la natilla. Entonces, todas esas cosas que son sencillas, pues hay que rescatarlas. Claro, ahora claramente pues todo va avanzando y entonces uno le va metiendo unos ingredientes y entonces es el amigo secreto. Pero uno no tiene que pensar que si no tengo la plata, entonces no voy a hacer una invitación porque todo el mundo tiene que traer un regalo. No, es que uno se reúne a cantar, todo el mundo puede traer una cosita para compartir, pero no hay que traer regalos. Entonces, pues eso me parece que es importante de eso. Porque usted está hablando ahí de conexión. Al final de lo que se trata todo esto es de todos estos eventos que conectan a las personas y que las conectan de una manera amorosa en donde los, por ejemplo, los niños y uno grande tiene la sensación de que la gente está ahí, de que le pareció rico venir a estar con uno y usted lo decía hace un rato. Esas son las memorias que se quedan porque están ligadas a lo emocional y piensen en las de ustedes, ¿qué es lo que se acuerda? ¿No se acuerda como con emoción, como decía usted, del pesebre o de los buñuelos en mi casa? En mi casa se hacían buñuelos y era un día importantísimo para hacer buñuelos y estas situaciones vamos a aprovecharlas para conectarnos con los niños y para contarles cosas sobre lo que significa estar con otros. Porque uno nota en esta época que la gente tiende a reunirse más, por lo tanto hay que hablar de esto, porque la gente se reúne, porque es rico estar con el otro, porque uno eventualmente se preocupa por comprar regalos, que es una cosa importantísima para esta época y es aprender a preocuparme por el otro, que es una cosa importantísima y pensar en que a ese otro le podría gustar el chocolate o el dulce o el regalo que uno vaya a comprar pensando más en el otro. Es una época para hablar de agradecer, de no necesariamente tenemos que hablar de dinero, sino de qué puedo hacer yo por el otro para dejarle saber que me importa. Mire que yo tuve una enseñanza cuando mi hija tenía, no sé, usted la conoció 8 años, 7 años, a ella no le gustaba cuando le decía vamos a comprar el regalo, no, yo hago mis regalos y ella siempre hacía los regalos y realmente el regalo que impactaba era el que ella había hecho. Claro, todo el mundo quiere recibir el regalo que pidió, el zapato, qué sé yo, pero realmente el regalo que impactaba era el que ella había pintado, había construido, había tejido, había lo que hubiera hecho, pero durante muchos años y sigue siendo muy así. Entonces, ¿qué es muy importante de los regalos? Y tenemos que hacer conciencia de lo que nos está pasando. Los regalos son una maravilla, son una delicia, pero nos estamos dejando meter en un rollo comercial muy complicado donde los niños son los primeros implicados en este rollo. Si ustedes piensan en la Navidad pasada, quienes tenían los recursos y pudieron recibir regalos y los abuelos les llevaron regalos a sus hijos, los niños muchas veces abren el paquete, lo ponen a un lado, ni siquiera miren lo que venía y miran qué otro paquete hay y se centran en desempacar, pero no en lo que les dieron. Y a la hora del té, de los siete regalos que probablemente reciben, usan uno si acaso. Entonces, yo, la propuesta que hago, pues claramente no le podemos decir a los abuelos y a los tíos que no den un regalo para el niño y entonces cuando son familias grandes son más, pero sí tratar de ponerse de acuerdo que sean cosas sencillas o que se junten para un regalo grande o tener mucho cuidado en que no sea una cosa abrumadora para los niños porque los niños se sienten abrumados. Y pensar siempre que estoy enseñando ahí, cuando yo le enseño a un niño que lo importante es mirar el paquete y no la persona. Claro, no podemos decir que cuando uno da un regalo, pues a los niños no les parezca divertido el regalo que hay, pero el valor del regalo está en que alguien se lo dio a uno, en que alguien se preocupó porque ese regalo me gustara a mí. Entonces, favorecer situaciones en donde para los niños sea claro, primero, que los regalos tienen un valor emocional, porque se los da a alguien, pero hay que tratar de ayudarlos también a que entiendan que ese regalo tiene un valor económico también, que eso costó eventualmente un dinero, porque a los niños se les pierde la pista a veces de que esto tiene también valores económicos y que son importantes para los que tienen la posibilidad de tener muchos y para los otros niños que a veces no tienen esas posibilidades, esta sensación de que el regalo, si no es comprado, no es un regalo. Ahí es donde volvemos a hablar de los rituales o de esos regalos hechos como los que hacía la hija de Cecilia que le están diciendo, me importas. Y eso es muy, muy importante en esta época porque además construye relaciones y vínculos porque además los niños ven personas que no ven durante todo el año en eventos como estos. ¿Quién es ese? ¿Si es el tío o si es el primo? Y construir todos esos lazos, pues al final le va a ayudar a los niños para mantener eso como en esta tradición que seguramente pasarán hacia adelante. Ayer me preguntaron unos papás, ¿qué hacemos? No vamos a poder evitar que la abuela lo llene de regalos. Entonces, tiene demasiadas cosas. Yo les dije, miren, yo hacía una cosa que a mí me funcionaba divino y era que antes de que llegara la Navidad yo les decía, me tienen que entregar al menos tres cosas. Eso era dificilísimo y sobre todo cuando son chiquitos. Pero estoy segura que nuestros amigos que nos están oyendo en otras partes del país donde no llega ni un regalo porque no hay los recursos económicos estarían felices de recibir los regalos y nosotros en De Todos para Todos recibimos juguetes que estén en buen estado para donarlos en lugares donde se necesita un regalo y se necesita que los niños digan también nos acordamos de ustedes. También ustedes son importantes y a ustedes también les gusta jugar con un juguete. Pero digamos que pasando esa parte digamos de lo que es dar y recibir para los niños es importante que no los agobiemos con tantas cosas porque realmente a la hora de todo lo que ellos necesitan en estos días es compañía de ustedes ese sería el mejor regalo es que ustedes se salgan un poco más temprano de la oficina no se queden a todas las fiestas de la oficina vayan a unas pero ellos quieren ir a estar con ustedes rezar la novena a los que rezan la novena recibir un detallito nos acordamos de ti ver que ustedes están tranquilos entonces pues eso es importante. Cuéntenles en estas fiestas de Navidad ¿en qué creen ustedes? Hay gente que cree en el Niño Dios hay gente que cree que no cree en el Niño Dios hay gente que tiene un mejor chono unas tradiciones particulares cuéntenselas a los niños les encantan estas son historias todavía por las edades en que tienen pero cuando uno utiliza estos eventos para dejar huella hace la gran diferencia realmente bueno pues no tenemos más que desearles de todo corazón una feliz Navidad que estén en familia que se quieran mucho que se consientan que la pasen bien y que para los que están pasando por momentos difíciles pues los tenemos en el corazón y les deseamos todo lo mejor nos vemos la próxima vez les queremos dar un saludo a todas las personas que nos están oyendo aquí en Colombia fuera de Colombia a quienes estén celebrando la Navidad como dice Silvia Feliz Navidad y a quienes estén en otro momento de del año por decirlo así los esperamos en nuestro próximo programa pueden oírnos acuérdense en www.vueltacanela.com y en www.ruxito.com hasta pronto adiós ahora Juan y Pulga les van a cantar un villancito si te interesan nuestros programas de crianza te invitamos a visitar www.vueltacanela.edu.co allí encontrarás todos los programas del año también puedes visitar en Spreaker www.spreaker.com buscar Radio Roxito y encontrar todos los programas música crianza biología entrevistas un mundo infinito en Radio Roxito ¡Gracias!